Hola coleguillas, hoy en Que Divertis Aprender chicos, os voy a contar una pequeña historia acerca del coronavirus, ¿vale? Un pequeño relato y me voy a hacer pasar por el coronavirus, ¿vale? Así que no os vayáis. ¡Bienvenidos y empezamos! Hola, soy un virus, primo de la gripe y el resfriado, y me llamo coronavirus. Y me encanta viajar, recorrer el mundo y saltar en las manos de las personas para saludar. ¿Has escuchado hablar sobre mí? A veces los adultos se preocupan cuando leen las noticias o me ven en la televisión. Pero yo te voy a explicar para que me puedas entender. Cuando llego de visita a algún país, traigo conmigo pues la fiebre, falta de aire, la tos. Pero pronto me voy y las personas, casi todas, se sienten mejor. Puedes estar tranquilo, los adultos que te cuidan te mantendrán seguro. Y tú puedes ayudar, pues lavándote las manos con agua y con jabón, el tiempo que dura una canción. Y también usando antibacteria y dejándolo secar. Y así no vendré a visitarte. Y así mientras los doctores trabajan para encontrar la vacuna que me permite saludar sin hacerte enfermar. Bueno chicos, pues esta ha sido la pequeña historia para que conozcáis un poquito más acerca del coronavirus. ¿Vale? Como bien he comentado, pues es un virus, es primo de la gripe y el resfriado. Y bueno, es un virus que bueno, que tenéis que estar, o sea, tenéis que estar tranquilos. Siempre y cuando, pues estéis siempre con las manos, sobre todo las manos las tenéis que tener muy, muy, muy limpitas. Porque las manos, si las tenemos sucias, pues a veces nos tocamos la nariz, a lo mejor podemos meternos el mejor dedo a la boca, tocanos los ojitos. Y es por ahí, por donde este virus, que se llama coronavirus, pues se mete en nuestro cuerpo. Y entonces pues nos hace enfermar. ¿Vale? Así que sobre todo hay que tener las manitas bien limpitas. Y otro consejo que os doy es para que, bueno, durante estos días, estas semanas, pues es importante que estéis en casa. ¿Vale? No salgáis de casa. Únicamente, pues si tenéis que ir al médico para algo, si tenéis que ir a comprar. Pero lo recomendable es que os quedéis con los papás en casa. ¿Vale? Y así, pues no, este virus, pues así no os podréis contagiar. ¿Vale? Bueno chicos, pues espero que hayáis aprendido un poquito más acerca de este virus que ahora está por todo el mundo. ¿Vale? A ver si los médicos están trabajando en ello, pues para que puedan encontrar pronto la cura. Y así, pues, que este virus no pueda seguir haciendo daño. Pero, para que, mientras que los médicos están encontrando la vacuna y todo, pues tenemos que ayudarles. ¿Vale? Y la forma de ayudarles es teniendo las manos siempre muy bien limpitas y estar en casita. ¿Vale? El mayor tiempo posible. Así que bueno chicos, si os ha gustado este vídeo, compartid con vuestros amigos. ¿Vale? Y sobre todo, suscribíos. ¡Hasta la próxima amiguitos! ¡Hasta la próxima amiguitos! Gracias por ver el video.